Música Seguirá rechinar un cuerpo También una supercuarta Una del 15 chapeado Y una del que perdonó Allá en nuestro relación Empieza a ser la voz Música Y el conjunto que toca Le pone a bonito ambiente El baile del comienzano Y entre las seis y las siete Tocó con panorros del norte Y con placer en toda la piel Música Había cerveza y pecho También sigo tan temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Me daban año nuevo En un rancho de Durango Música 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 Se miró la luz de un carro Al frente de un puertecito La gente seguía bailando Al ritmo del poder y grito Tanto dijeron los guayos Y se hicieron más cojitos Música Música Con las armas en la mano Los que quedaron y salían A encontrarse con las rocas Y en los que ya venían Los que venían en la roca Era gente de la ría Música Música A la cerveza y pecho También sigo tan temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Se elevaban año nuevo En un rancho de Durango Música Música Música